¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Cintia Ba y el día de hoy vamos a cocinar unos frijoles charros. La verdad estaba acostada en mi cama, pero hacía muchísimo frío y dije, ¿por qué no? Vamos a hacer unos frijolitos charros, entonces espero que les guste la receta. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es limpiar los frijolitos. Al limpiar nos referimos que no tenga piedritas, que estén bien los frijoles, entonces vamos a limpiarlos. Estos ya estaban un poco limpios porque, bueno, como vieron, ya los tenía en mi botecito, pero bueno, vamos a asesorarnos que todo esté bien. Bueno, pues ya después de asesorarnos que los frijoles no tengan piedritas o basurita, lo que vamos a hacer es limpiarlos con agua. Y de ahí lo que vamos a hacer es pasarlo a nuestro trastecito para que se quede remojando toda la noche. ¿Qué nos va a ayudar a que se quede remojando toda la noche? Este es un super tip de mi mamá que dice que los frijoles se deben de quedar remojando toda la noche para que los frijoles pierdan el almidón que contiene el frijol. Bueno, pues ya después de tenerlos en agua, los vamos a dejar, como les había dicho, toda la noche. Vamos a ponerle un platito para que no le caiga nada. Y bueno, nos vemos mañana. Hola, hola, pues ¿qué creen? Ya es domingo y pues ya vamos a empezar a hacer los frijolitos, a quitar el agua y todo lo que procede. Si escuchan ahí a lo lejos un sonidito relajante es porque la verdad yo veo súper fuerte y a todo darle estresa, entonces de hecho se los voy a enseñar a ver si se deja. Mírenlo ahí, qué bello. Anda un poco estresado por la lluvia y bueno, pues copy que le va y le viene la vida. Pero Tónder es muy... vive una vida muy estresada, entonces hay que ponerle musiquita para que no le pase nada. Bueno, pues ya después de dejarlos ahí un día entero, lo que vamos a hacer es quitarles todo el agua. Y volverlos a enjuagar. Los echamos en nuestra cacerola y de ahí le echamos agua para ponerlos a hervir. Le ponemos un pedacito de cebolla. Y ahora sí le prevemos. Listo, nos vamos a esperar ahí a que se hierva. Bueno, ahora sí, mientras los frijoles están, la verdad mis frijoles se van a tardar un poco porque pues no tengo olla express, pero los que tengan olla express será súper rápido. Pero bueno, mientras quedan los frijoles, vamos a partir la salchicha, el jamón y el chorizo. El chorizo la verdad nada más le voy a quitar la telita que tiene para que después ya lo empezamos a cocinar. Entonces vamos con la salchicha. Después nos vamos con el jamón. Lo vamos a hacer en cuadritos. Y vámonos con el chorizo. Lo que les había dicho, no lo corto mucho porque de por sí con el calor se empieza a deshacer. Pero bueno, le quitamos la tripita. Y nada más lo cortamos un poco. Y por último, vámonos con la cebolla. Bueno, pues mientras queda, lo que vamos a hacer es lavar los trastes que ya dejamos ahí. Y voy a trapear un poquito porque como tenemos aquí a los perros, se ensucia muy rápido la casa. Entonces, pues mientras vamos a hacer eso, mientras los frijolitos están y ya podamos cocinar todo lo demás. Nos vamos a poner a trapear rápidísimo porque ya habíamos hecho el aseo. Entonces, obviamente vamos a darle una atrapada rápida para que se sienta a limpiar la casa. Y obviamente van a ver mi outfit. La verdad estaba arreglada, pero pues hace mucho frío. Está doyendo y se antoja la pijamita. Entonces vean nada más mi look. Se los presumo antes de que alguien empiece el burlón. Entonces, pues vamos a darle una atrapada a la casa rápidísimo. Y bueno, como ya les había dicho, recuerden que a mí me gusta hacerlo por secciones. Y siempre después de un trapo mojado o un trapo contiguido, nos tenemos que poner un trapo seco para que no se manquen el piso. ¡Listo! Pues mientras están nuestros frijolitos, se me antojó humo de jamaica. Entonces vamos a hervir en una olla agua para después echarle nuestra flor de jamaica. Estoy acomodando mi alacena mientras están los frijolitos. ¿Y qué creen? Encontré hojas de aguacate. No sé si lleva. A mí me encanta experimentar en la cocina. Entonces vamos a echarle un poquito a ver qué pasa y a qué sabe. Pues ya que está hirviendo el arruita para el agua de jamaica, vamos a echarle... bueno, le apagamos la lumbre y le echamos las hojitas. Y listo. Ahí las vamos a dejar un ratito. Y pues bueno, creo que yo me voy a ir a bañar porque los frijoles van a tardar horrores. Como les había dicho, tarda un poquito, pero se ven muy muy buenos. Primero hay que tener paciencia para poder hacerlos sin olla express. Entonces nos vemos en un ratito. Pues ya nos dimos un súper baño. Ya los frijoles ya están listos, pero para poder sacarlos voy a preparar mi agua de jamaica. Yo creo que me voy a hacer un agüita ya que está un poco fría. Y pues bueno, vámonos con el agua de jamaica. Y ahora sí nos vamos con los frijolitos. Pues ahora sí ya viven lo más rico de la receta. Entonces ya se está calentando el sartén. Y lo que vamos a hacer es primero ponerle el churrecito, haciendo agua a la boca. Dejemos que salga un poco la grasita para después ponerle la cebolla. Yo los aplasto un poquito para que vaya sacando la grasita y aparte se vaya deshaciendo. Entonces ahí lo aplasto. Ya que está un poco doradito y deshecho, lo que le hago es ponerle la cebolla. Para que agarre el olorcito. Súper rico. Si se fijan, a alguien ya se le está antojando porque está el jamón y la salchicha. Entonces aquí anda súper pendiente, tengo que estarlo vigilando porque miren cómo se ve ahí. Listo para tomar algo. Después ya que vemos que la cebolla esté un poco amarillita o bueno, transparente. Ahora sí nos vamos con el jamón y la salchicha. Y vamos con el jamón. Ya que se cocinaron todos los ingredientes, ahora sí nos vamos con los frijolitos. Entonces vamos a ir echándolo poco a poco. Y listo, vamos a dejar que hierve un poquito para después comerlos cuando lleguen fecha. ¿Saben qué encontré también en mi alacena? Encontré chipotle, entonces le voy a poner un chipotlito seco para que hierva y guarde el... Solo que guarde un poquito de sabor a picocito. Entonces ahí dejémoslo mientras hierve. Ya probé el caldito y la verdad está súper rico. Ya se me antojó, pero me voy a aguantar hasta que venga fecha. Pues ¿qué creen que me pasó? Nos salieron tan bien los frijolitos que se me olvidó completamente tomarle foto de cómo comimos y cómo lo disfrutamos. Pero espero que les haya gustado este video. Por favor suscríbanse. Recuerden que los quiero mucho. Les mando unos saludos. Un beso. Bye bye.